A principios del siglo XIX, la mayoría de la gente en el mundo occidental tenía una teoría sólida sobre nuestros orígenes. Todas las criaturas fueron formadas por un único creador. Pero luego, en 1831, un estudiante de 22 años decidió emprender una expedición que cambiaría todo. El joven pasó años en islas remotas, investigando organismos vivos y tomando notas detalladas sobre sus diferencias. Después de casi cinco largos años, el hombre regresó a casa, organizó sus hallazgos y comenzó a escribir su propia teoría sobre el origen de las especies. Décadas después, en 1859, Charles Darwin, apoyado por el trabajo de Alfred Wallace, desafió el status quo con su teoría de la evolución, basada en la selección natural. La selección natural es el proceso mediante el cual las poblaciones de organismos vivos se adaptan, reproducen y cambian. Esto es posible porque los organismos evolucionan cuando ocurren mutaciones aleatorias en el ADN de las células reproductivas. El ADN almacenado en las células contiene instrucciones que determinan las características de un organismo poco después de la concepción. Por ejemplo, dos animales con características particulares pueden tener un bebé con rasgos muy especiales. Dado que la mayoría de nosotros compite por recursos limitados, territorio o parejas potenciales, ciertos rasgos son beneficiosos, mientras que otros no. Y cuando la supervivencia de uno es desafiada por la presencia de otro, algunos pueden arreglárselas tal como son, mientras que otros deben adaptarse o desaparecerán. Una forma de adaptarse es especializarse en nichos ecológicos particulares, para sobrevivir y reproducirse. Con el tiempo puede haber ciertas mutaciones que luego mejoren la capacidad de uno para reproducirse. Si estos rasgos particulares también son heredables, es decir, se transmiten de padres a hijos, entonces habrá una ventaja reproductiva. Y eso es lo que la teoría evolutiva moderna define como aptitud. La frase supervivencia del más apto representa el proceso dentro de una población, donde las variantes aptas dejan copias reproductivas de sí mismo, y las variantes menos aptas se reproducen menos o desaparecen. A lo largo de generaciones, los rasgos aptos se convierten en la variación dominante en una población, y luego pueden surgir como una nueva especie, un grupo de organismos similares que se reproducen entre sí y no con otros. Y como todo esto sucede en el entorno del organismo, que puede cambiar en cualquier momento, es su entorno natural el que selecciona cuán exitosa es una especie en la reproducción. Y es por eso que todo el proceso se conoce como selección natural. Un famoso ejemplo de la vida real es la historia de las polillas moteadas, que poblaban el Reino Unido con la textura perfecta para mezclarse con su entorno natural. En el siglo XIX, la revolución industrial cambió eso. Las fábricas y los hogares oscurecieron los cielos, y el humo del carbón ennegreció todo. Con el tiempo, la corteza de los árboles también se volvió más oscura, y las polillas blancas eran más visibles para los depredadores, mientras que las polillas negras, menos prevalentes, se volvieron invisibles. Como resultado, las polillas moteadas eran más propensas a hacer comidas, y las oscuras terminaron teniendo una ventaja reproductiva. Para 1970, en algunas regiones, casi todas las polillas tenían alas oscuras. No eran más fuertes, ni más rápidas, ni más inteligentes, sino simplemente más aptas. A medida que los humanos comenzaron a prestar atención al medio ambiente, esta tendencia se revirtió. Pero, hoy en día, las polillas blancas dominan nuevamente en el Reino Unido. Las mutaciones genéticas aleatorias estaban dando una ventaja reproductiva a las polillas oscuras, en un entorno particular, durante cierto periodo de tiempo. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Están todas las especies relacionadas? Y si es así, ¿todos provienen de un único origen? Y si ese es el caso, ¿cómo resolvemos el problema del huevo y la gallina? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Gracias. 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 Gracias.